Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Un nuevo video, les traigo un nuevo video ¡Eso es como un nuevo video chicos! Si, así como pueden ver por la parte del título del video El día de hoy chicos, les traigo un nuevo video con una nueva textura para Minecraft Pocket Edition Pero más que una textura chicos, es algo super pero super nuevo, es algo super pero super guay Realmente muchos de ustedes saben que últimamente han estado saliendo varios videos de Java Edition, Java no sé qué Pero realmente chicos, sí, déjenme decirles de que sí, al fin salió algo de esto Pues podemos ver por la parte de la pantalla que igualmente chicos, el link de descarga está acá ojito en la descripción Para que se lo hagan y se lo descarguen totalmente gratis chicos Acá podemos ver que nos vamos a recursos globales, podemos ver que dice vanilla, dulex, mix Chicos, sí, es un add-on, ustedes simplemente le dan acá arribita para que se pase acá arribita Y totalmente listo chicos, totalmente listo, ya después nosotros lo cerramos Y podemos ver de que ya nos va a empezar a cambiar desde aquí chicos Podemos ver que los botones ya son totalmente diferentes Podemos ver que dice jugar, logros, ajustes, tienda Realmente se mira bastante pero bastante genial a mi la verdad es que me gusta mucho Y acá en ajustes, ojo en ajustes dice este men Acá en jugar pues realmente no cambian más mayor cosa Acá en ajustes tampoco, en la tienda tampoco en pues los logros mayor cosa chicos Básicamente es como unos, como un, como decirlo, como un, como un cambio Simplemente de lo principal, del inicio Podemos ver de que aquí si ya cambia bastante Podemos ver de que cambió bastantes cositas Acá nosotros podemos ver de que pues jugamos normalmente Podemos ver de que es realmente lo mismo, es Minecraft Pocket Edition Pero con Windows 10 o Java Edition Acá podemos ver chicos de que sí, aquí si ya cambian varias cositas Acá podemos ver por ejemplo esta lupita, este tipo de cosas O sea realmente este libro, que realmente este libro no está en Minecraft Pocket Edition Esto que es como de que pedo, como se hace esto, como esto Realmente si creo que está en Minecraft Pero esto no chicos, más no Esto realmente bastantes pero bastantes cositas cambian Realmente a mi me gustan muchísimo La verdad es que yo no recuerdo muy bien cuáles son la absolutamente al 100% Los cambios realmente Java Edition pues realmente es una de las cosas más novedosas Que se saben actualmente Que muchas pero muchas personas les encanta Como se mira este tipo de cosas, la verdad es que a mi me encanta Me gusta como se mira Acá podemos ver de que un suscriptor se unió Y la vamos a poner Ey bro Ey bro Ando grabando Un saludo Un saludo Ey Y pues básicamente chicos Acá se mira bastante pero bastante genial Podemos ver chicos de que realmente las texturas no se cambian Básicamente casi nada Realmente pues se mira bastante Bastante bonito, bastante chido La verdad es que podemos ver acá Realmente texturas y este tipo de cosas no cambia Pero les quiero decir de que chicos Básicamente imagínense Ustedes quieren decir Willy Es que no Se mira muy como que Podemos ver que acá cambian bastante O sea este menú Podemos ver de que podemos aparecer esto Realmente bastante genial Pero pues podemos ir a acá Ajustes Pues le ponemos una Willy dice esto Willy quiere una texturita Una textura bastante bonita Pues tú puedes y colocar cualquier textura La verdad se mira bastante pero bastante genial La verdad es que a mí me gustó mucho como se mira Realmente está bastante pero bastante genial chicos Como siempre se los digo El link de descarga está acá ojito en la descripción Para que se lo den y se lo descarguen Totalmente gratis Simplemente un link mega for chicos Realmente está súper genial Acá con Kevin Kevin Loco 56 Te mando un saludito carnalito Gracias por estar acá Y muchísimas pero muchísimas gracias chicos Chicos Déjenme por la parte de la sección De los comentarios ¿Quieres más Xbox? ¿O quieres más Java Edition? ¿O este tipo de cosas? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau Chau